Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no construyere la casa, en vano trabajan los que le visitan. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, que a tu amado estará de los ensuados. Yo no le pido a nadie que crea lo que yo creo. Yo creo que puede haber bendición, creo yo. Y estoy confiando mucho en ello. Y soy un hombre de fe y creo en tres cosas. Creo en Dios por sobre todas las cosas. Creo en mis orígenes. Me siento orgullosísimo de ser guatemalteco. De mis padres, orgullosísimos. De mis abuelos, orgullosísimos. Y de los abuelos, de los abuelos, de mis abuelos, que quizá ellos ya no nacieron en esta tierra. Pero yo, mis padres, mis abuelos, y mis abuelos sí nacieron en Guatemala, por lo que yo considero que Guatemala es la tierra prometida para los guatemaltecos y tenemos que luchar por ella, sin divisiones, sin excepciones de personas, sin matarnos entre nosotros mismos. Creo en Dios, creo en mis orígenes, y la tercera cosa que creo es en mi trabajo. Hay una canción linda que dice, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, que del cielo nada te caerá. Es que ya nos cayó desde que nacimos. Miren qué belleza y qué ton de la vida. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos virtudes. Hay que usarla. Hoy en la mañana de una orden. Al ejército le puedo ordenar porque soy el comandante general del ejército. A ustedes no les puedo ordenar.